No, es que tu pregunta lleva una acusación. No, no, es una pregunta. Yo te pido respetar. Los bienes de David Munguía Payés, ex ministro de Defensa de El Salvador, en el gobierno de Sánchez Serén y Mauricio Funes, pasarán al Estado por orden judicial. La FGR informó que seis inmuebles, entre ellos un rancho en la playa, casas de lujo, dos carros y 169 mil dólares vinculados a David Munguía Payés y su grupo familiar pasen a manos del Estado. Tras demostrarse que fueron obtenidos ilegalmente con fondos públicos. Se sometió a conocimiento del juzgado especializado de extinción de dominio, bienes, en titularidad del señor David Victoriano Munguía Payés y su grupo familiar. La resolución del juez ha sido extinguir seis inmuebles, estos que están ubicados en Tamanique, Departamento de la Libertad, dos inmuebles en Residencial Loma Linda, San Salvador, un inmueble en Greenside y un inmueble en Nuevo Cucatlán. Sí, se extingue la cantidad de 169 mil dólares de los Estados Unidos de América de productos financieros. Durante su fundamento que emite, se hicieron valoraciones respecto a las actividades que se probaron, como es el lavado de dinero y activo. Se fundamentó su decisión en simulaciones contractuales, conductas de ocultamiento e incrementos patrimoniales injustificados por su señora madre, Blanca Lidia López Méndez y su hermano Roberto Demi Valle. El tribunal considera que Blanca Patricia Munguía Molina la reconoce como tercera de buena fe, igualmente a la institución bancaria por haber cumplido la debida diligencia. El señor Munguía Páez fungió como ministro de Justicia y Seguridad Pública y ministro de Defensa Nacional en el periodo del año 2009 al año 2014. Sí, durante ese periodo se ha logrado establecer por parte de la representación fiscal que existió dinero producto de la corrupción, producto de lavado de dinero y activos. Otro caso en el que se ha visto envuelto Munguía es el de la tregua. Medios cuestionaban en su momento a Munguía Páez por permitir el ingreso de prostitutas a los centros penales y el expresidente Sánchez Serén salió en su defensa contestando la pregunta. ¿Tiene la capacidad un director general de centros penales de autorizar por sí solo el ingreso de prostitutas a un centro penal? ¿Actuó solo o ya esto era conocido por otros funcionarios? Señor, perdón, pero yo pido más respeto para mis funcionarios. ¿Y en qué sentido, presidente? Y en este sentido, yo vuelvo a insistir, vayan a la fiscalía, pregunten a la fiscalía. Ellos son los que tienen que determinar cómo sucedieron los hechos. Mire, primero había que ver en qué contexto se da este juicio, porque han habido muchas irregularidades. Una de ellas es que imputaciones de carácter político se concretizan con condenas judiciales. Yo verdaderamente me considero actualmente un condenado político, ¿verdad? Solo por el hecho de haber servido como ministro de Justicia y Seguridad en la administración del presidente FUNE, me imputan una serie de acusaciones que no tienen ningún fundamento. Además de eso, las personas que armaron este caso, fueron cuatro personas. Dos de ellas, que fueron fiscales, andan huyendo. Y los dos testigos estrella que tenía la fiscalía acá, también andan huyendo, que eran dos pandilleros criteriados. ¿Quiénes son? Bueno, uno de ellos es el pigua, que le dicen el otro es Noé. Entonces, una serie de irregularidades. La defensa mía probó mi inocencia acá. Ninguno de los testigos que vino aquí testificó de que yo había dado alguna orden para que se incumplieran las leyes en los centros penales. ¿Quién las autorizaba entonces en este caso? Ninguno de ellos. ¿Cómo? ¿Quién las autorizaba en este caso? No, es que mire, eran cosas que se daban allí desde siempre. Por ejemplo, el ingreso de comida, siempre ingresan comida. Llegan pastores con una gran cantidad de comida y las reparten allí, eso es normal. Las famosas fiestas, se probó que yo no las había autorizado. Esa fiesta, mire, esas fiestas se dan año con año, el día del reo, para Navidad, el día de la madre. Hubo una de ellas que, donde estuvo involucrada un grupo musical que llegaron unas mujeres y al final terminaron desnudándose, vino aquí el director de ese penal y dijo que él le había pedido permiso al director general del centro penal y que éste le había autorizado y que él había hecho, había autorizado que entrara el combo y que se le había ido de la mano porque no tenía suficientes elementos de seguridad para monitorearlo. Luego habla de la salida de dos pandilleros al tabernáculo bíblico, el Sirra y el Viejo Lindo. Yo ya no era ministro, hacía 15 días había abandonado el ministerio. Es decir, hay una serie de irregularidades acá y yo verdaderamente estoy consternado y al mismo tiempo molesto por la forma en que se ha llevado este juicio y las decisiones que se han tomado han tenido un carácter político, no un carácter jurídico. ¿Presentarán apelación ante la resolución? Vamos a presentar apelación ante esta resolución, pero mire, nosotros inclusive esperábamos que nos pudieran dejar en libertad aquí porque no había ningún sustento legal para todas las imputaciones que nos han hecho. Es decir, el juez tomó lo que fiscalía traía armado por esa gente que anda huyendo, que son unos delincuentes porque andan huyendo y en forma ilegal armaron este caso. La FGR ha demostrado que el exfuncionario movilizó más de 4 millones para beneficio personal. Entre el 2009 al 2018, Munguía Payés utilizó fondos del Estado para comprar bienes e inversiones en depósitos a plazo fijo. Con contundentes pruebas periciales, documentales y testimoniales evidenció que el exfuncionario movilizó fuertes cantidades de dinero público para beneficio personal y de su familia. El exfuncionario es investigado del año 2009 a 2018 cuando ejerció como ministro de la Defensa Nacional. Con este proceso, también se comprobó que Munguía Payés cometió lavado de dinero y activos a través de conductas de ocultamiento y simulación contractual de los afectados. También se vieron afectados su madre, Blanca Lidia López Méndez y su hermano, José Roberto Valle, dijo la FGR. Los bienes inmuebles y los fondos de Munguía Payés pasarán a ser administrados por el Estado. Munguía Payés